El gallo pinto quiere cantar, y el gallo pinto ama cantar El gallo pinto a la granza llega, el gallo pinto a la granza llega Va, 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 va Manuto Alberto me inspira, y el lobo Vito cuando nos vio El gallo pinto a la factoría, el gallo pinto a la factoría Va, 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 va ¡Suscríbete al canal!